Ok, nuestra clase del día de hoy va a tratar como les comenté igual de los Ordinal Numbers que si mal no recuerdan, números ordinales, muchas gracias Alison efectivamente son los números ordinales, como les decía los números ordinales pues nos dan lo que es esta situación del orden, aquí les puse ahora si una tablita con los 10 primeros, ahora si llegamos con los 10 primeros, si tenemos 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th y 10th, la clase pasada el 4th venía mal escrito, de una vez les aviso, le faltaba la U, se acuerdan que nada más tenía la O, bueno pues si lleva la O, ok, son pequeños errores de dedazo, como ahorita unos que detecte también pero ya no me dio tiempo de cambiarlos, ok, pero bueno voy a tratar de cambiarlos ahorita rápidamente para que no tengamos ningún problema, yo les decía los Ordinal Numbers pues ya los tenemos aquí y ahora si se los puse del 1 al 10, ok, ahora si no tenemos pretexto para decir no, pues no me acuerdo y acuérdense que la pronunciación del 4 al 10, hay que exagerar ese, bueno hay que hacer ese sonidito de TH al final, por ejemplo si yo digo el cuarto es 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ok, para que yo sepa que estoy hablando de los números ordinales, ahora yo les platicaba que pues tenían diferentes funciones pero su función primordial es el de mantener un orden, verdad, el de siempre tener un orden, para esto bueno vamos a hacer dos ejercicios ahorita en estos momentos, si, donde bueno ustedes me van a ayudar a poder este, pues poner en orden unas cosas, verdad, vamos a empezar primero con uno de unos helados, si, dice, read the directions and put the scoops of ice cream on the cone, algo así como lee las instrucciones y pon los scoops que son estos, este, los tramitos de helado en el cono, si ven aquí, miren, le voy a bajar tantito, y ven ahí tengo un cono, ¿ya vieron el cono? aquí está el cono, ¿ya lo vieron? ¿si? y por ejemplo aquí dice first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth y ninth, ok, son nueve, son nueve lugares, pero pues bueno tenemos aquí diferentes sabores de chocolate, ¿ya vieron? ahora como yo sé cuál va en cuál, bueno pues aquí me lo dice, aquí me lo dice bien en esta oración que tengo aquí arriba, dice, the chocolate ice cream is third, ok, chocolate, tercero, muy bien, entonces, ¿dónde voy a poner este? este, ¿dónde está? en el tercer lugar, en el tercer lugar, muy bien, ahí está ya, puesto en el tercer lugar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, luego nos dice que lychee ice cream is eighth, ¿dónde va? octavo, 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 muy bien, ahí está, luego nos dice cherry ice cream is second, segundo, segundo, ahí está, segundo, muy bien, luego dice the blueberry ice cream is fifth, es el primero, a ver lean bien, fifth, el cuarto, el cuarto, el cuarto, ok, vamos a ponerlo en el cuarto, luego dice, the vanilla ice cream is last, la palabra last significa último, entonces, aquí, ¿cuál es el último? diez, noveno, noveno, ¿y cómo digo noveno en inglés? nint, muy bien, entonces, este va en el nint, ok, luego dice, the chocolate, choc chip, ice cream is first, en el primero, en el primero, ok, voy a ponerlo en el primero, ahí está, luego dice, the mint chip ice cream is seventh, ese es el séptimo, séptimo, ahí está, luego dice, the strawberry ice cream is fourth, ¿cuál es el primero? quinto, cuarto o quinto, cuarto, pero entonces ya tenemos aquí este, entonces este iba en el quinto, y de hecho sí, aquí dice, vean, aquí arribita, dice, the blueberry ice cream is fifth, que era el quinto, entonces ahora sí ya, vamos a pasar, este es su lugar, y ya el último que queda, que es el choco chip ice cream is sixth, el sexto, el sexto, ok, muy bien, vamos a terminarlo, vamos a darle en terminado, vamos a checar nuestras respuestas, y vamos a ver, todos ya están en verde, y tenemos diez de diez, ¿ya vieron? tenemos ten out of ten, muy bien, muy bien, este ejercicio la verdad estuvo muy fácil, y como pueden ver, pues aquí los números ordinales nos ayudaron a ordenar, sí, el modo en que, pues una persona quería los sabores de helado, ¿verdad? hizo un súper cono grande con diferentes sabores de helado, y pues ya los tenemos puestos en el cono, ok, no sé cómo se lo vaya a comer, pero bueno, ya esa es cuestión de esa persona. Ahora vamos a ver este otro, este otro ejercicio la verdad está bastante padre, porque nos pone escenas de películas, y las tenemos que ordenar, ok, para no equivocarnos, este es one, two, three, y four, y ustedes me van a decir, no sé, el two va en el third, o el three, el three, perdón, va en el first, ok, ahora cómo sabemos que, lógicamente, nos está hablando de una película que es Toy Story 3, sí, yo espero que todos hayan visto Toy Story 3, para que me puedan ayudar a ordenarlos de manera correcta, ¿sale? Sí, sí, los vi. Muy bien, muy bien, entonces, la primera, o el number one, el number one que es este que que tengo aquí abajo, el number one dice, the toys went to Sunnyside in a box, los juguetes fueron a Sunnyside en una caja, ¿se acuerdan de Sunnyside, que es el kinder donde va esta niña? Fueron de, quizá el OXO. Ándale. Este es el second. Este sería el second, ok, ya ahorita hizo, nos hizo la propuesta de que este es el second, vamos a ver si es así, luego dice en esta, que está aquí abajo de mí, dice, the aliens saved the toys from the fire, los aliens salvaron a los juguetes del fuego, ok. Sería como el cuarto. ¿Y cómo digo cuarto en inglés? Fort. Fort, ok. Ya tenemos aquí que este es el second y que este sería el fourth, ok. Vamos bien hasta ahí. Luego este, este que sería, dice, Andy had to go to university and the toys were sad. Andy tiene que ir a la universidad y los juguetes están tristes. Es el primero nuestro. One. El one, ok, pero ¿cómo digo one en número ordinal? First. First. First, muy bien. First, entonces vamos a ordenarlos. A ver, este quedó en el first. El primero me dijeron que estaba en el second y este estaba, me dijeron que era el fourth, ¿no? El cuarto, el último. Después, bueno, pues nos sobra este que es el third y vamos a ver si se va ahí, ¿no? Dice, Woody started a plan to escape back home. Woody empezó un plan para escapar a casa. Sí quedaría, ¿no? Sí quedaría, ¿verdad? Sí quedaría, ¿verdad? En el third. Sí. Sí. Vamos a ver la secuencia. Oh, money. La secuencia quedaría. First, Andy had to go to university and the toys were sad. Second, the toys went to suicide in a box. Third, Woody started a plan to escape back home. And fourth, the aliens saved the toys from the fire. Yo creo que sí está muy bien así esta secuencia. Digo, yo también vi Toy Story 3. Entonces, vamos a la que sigue. Sí, la que sigue. ¿Alguien vio esta película? Ice Age 3. La era del hielo 3. Ajá. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? Ah, bueno. A ver, no sé todas. No todas, sí alguna. No lo entendí muy bien. Maestro, enséñame las imágenes. A ver si sí la vieron porque... Ok, les voy a enseñar las imágenes. Ahí está. Sí, maestro, esa sí la he visto. ¿Sí? Sí, maestro. No. Sí. Es la de dinosaurios. Sí, cuando sí se agarra los dinosaurios de una dinosauria. Ok, sí, exactamente. ¿No lo hicieron? Mal, eh. Es que estaban en las dos. Es donde aparecen las dos ardillas que son hermanas y aparece como una ardilla, creo que es... creo que sí es una ardilla grande. Una comadreja, según yo es, es Bok. Es Bok. Es hermana. Tiene aquí como un... Es hermana o novia, no sé. Sí, no, es el que tiene el parche, ¿se acuerdan? Del Bok, el que tiene el parche. Sí, Bok. Bok, Bok, Bok. Es una comadreja. Sí, es una comadreja. Ok, vamos a ver, fíjense, vamos a ver las escenas, porque, bueno, este ejercicio yo ya lo hice, pero que creen que en esta parte, este, yo me equivoqué, nada más tuve una buena de estas. Así que espero que ustedes me puedan ayudar, mande, este, Salvador. Eh, se ve un poquito borroso. Ah, ok, no te preocupes, ahorita les voy a describir yo cada imagen, ¿ok? Ah, gracias, maestro. Ok, entonces la número uno que tengo aquí abajo, the number one, is they made a new friend, Bok. Ellos hicieron un nuevo amigo, Bok. Ok, esa es la, 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 la número uno que tengo aquí. Esta es, esta es hasta el último, maestro. Esta es hasta el último. ¿Hasta el último? Bueno, vamos a ver, este Jared ya nos dijo que es la fourth. Ok, vamos a ver ahorita. Después dice, seed wanted to adopt three dinosaur eggs. seed quiera adoptar tres huevos de dinosaurio. Es la segunda, maestro. La segunda, vamos a ver. Es la primera. Es la segunda. ¿Cómo se dice segunda en inglés? Es la fish. Second. Second, muy bien, second. Ok, ya tenemos, al parecer ya tenemos la fourth y tenemos la second. Es la is the fish, no. Ahora, fíjense, dice, Manny and Ellie had a baby mamut, peaches. Manny y Ellie tuvieron a un bebé mamut. Bueno, aquí lo trajeron. Es la fourth, ¿no? Porque es como termina la película cuando nace Morita, ¿no? Sí, maestro. Pero fíjense, en inglés le dicen peaches. Peaches en español significa duraznitos, ¿ok? Pero la trajeron como Morita. Entonces, yo creo que sí. Esta sí sería la fourth. Esta sí la voy a poner. Esta no tengo dudas. Y la última que tengo aquí dice, Scratch, no Scratch, no Scratch, que es la otra ardilla. Scratch, got the corn and skate with it. Scratch se quedó con la bellota y escapó con ella. Esta es la versión femenina de Scratch, ¿se acuerdan? Que sale una ardilla como... Sí, el Scratch está enamorado y le da su bellota, pero ella la quita. Exactamente. Entonces, ahora tenemos ya nada más lo que nos falta es ordenar estas, ¿ok? Estas tres que quedan. Y aquí es donde yo tengo mucha duda, porque hace mucho que no veo esta película. Pero, por ejemplo, la de Buck, cuando se vuelven amigos de Buck, ¿cuál será? First, second o third, de acuerdo a las otras escenas que tenemos aquí. Sería cruel. ¿Esta? Sería second. Second. No, serían third. Third, ok. Sí, porque primero hacen al amigo y luego nace Morita. Ok. Lleguen a la tercera. Ahora, entre estas dos yo tengo dudas. ¿Qué pasa primero? ¿Cid quiere adoptar a los huevos de dinosaurio? ¿O sale la...? No, quiero adoptar a los... No, quiero adoptar a los huevos de dinosaurio. Entonces, esta quedaría en first o en second. Second. Second, ok. Y entonces, eso nos deja a la ardilla como first. Pues, esperemos que sí. Les digo, esta sí yo la tuve mal, la verdad. Este... No me acuerdo muy bien de la secuencia de la película. ¿Alguien ha visto esta película de Speakable Me? ¿Mi villana favorito dos? Ajá, muy bien. Speakable Me. Sí, yo la he visto. La de mi villana favorito dos. Esta está más fácil. Sí, yo también la he visto. Yo también la he visto muchas veces. Ok. Yo también. Es cuando despiden a Groot de su trabajo. No, esa es la tres, ¿no? Donde lo despiden. Después el macho. Y después donde están los niños morados. Ok. Y después el último. El primer villano mexicano. El primer villano mexicano. Ok. El macho. Este Manuel ya me dijo, sí. La del macho, ¿cuál sería, Manuel? Es el second. Second. Muy bien. Y la de los niños morados, ¿cuál sería? Eh... Sí, sí. Ya claro. Sería el fourth. Sería el fourth, porque es la parte final de la película. Ahora, en la primera imagen. Este sería el primero, es la primera que se muestra antes. Sí, el fourth. La primera es la primera. First is first. Ahora, pregunta. Pregunta. Primero se conocen Gru y Lucy, o primero le cuenta la historia del macho a Lucy. ¿Qué pasa primero? Primero se conocen Gru y Lucy. Primero se conocen Gru y Lucy, que es esta imagen que está aquí. Entonces, esta tendría que ser, ¿cuál? El second. El second. Entonces, vamos a moverla del macho al tercero, al third. Se convierten en amigos. Y vamos a poner estos dos en la second. Muy bien, vamos bien. Ok. Ahorita vamos a ver qué tal nos va. ¿Sí? Vamos a ver. Traten de darme los órdenes, ya saben, en inglés. Ok. Así como se acuerden. First, second, third, fourth. Ok. Vamos con Ratatouille. Que todos pueden cocinar hasta una ratita. Ok. Hasta la última es la primera. Es hasta la última. ¿Seguro? ¿Seguro, Yare? Seguro. ¿Seguro? Sí, porque el señor se enamora de comida ya que lo recuerda a la infancia. Ok. Fíjense. Nada más, fíjense. Vean esta. Esa es la primera. Les voy a decir qué dice. Dice. Gusto's restaurant was closed because of the rats. Of the rats, perdón. ¿Usted es el último restaurante? ¿Era? Este rat, ese ratatouille, lo veía a él. Y el no, el mucho. A ver, espérense, espérense. No les he dicho todavía qué dice en español esta. Dice. El restaurante, el restaurante de Gusto cerró por las ratas. ¿Se acuerdan que después de que prueba este Antón Ego el platillo? Maestro, pero se muere. Pero Gusto es el que se muere. Pero aquí está diciendo que cierran el restaurante. ¿Se acuerdan? Que con eso termina la película. Cierran ese restaurante y después abren otro. ¿Se acuerdan? Sí, maestro. Entonces, esta quedaría en la... ¿Cuál es? Última. En la fort. Acuérdense, fort. ¿Ok? La de Ando and Tom Ratatouille and Love. Es que se enamoró de su comida de Ratatouille. Muy bien. ¿Y esta en cuál iría? Es que no recuerda a la infancia. ¿En cuál iría? La tercera. ¿Y cómo digo tercero en inglés? Terce. Terce. Muy bien. Ahora, ojo, mucho ojo. Fíjense. Fíjense muy bien lo que dicen. Esta donde está Remy solo, dice. Remy wanted to be a professional chef. Remy quiere ser un chef profesional. Espérenme. Sería. Ahora esta... Espérenme, espérenme, espérenme. Ahora esta dice... A ver. Remy helped Linguini with the cooking. With the cooking. Remy ayudó a Linguini con la cocina. ¿Cuál va primero? Esa es la primera. ¿Cuál va primero? El primero. El de Remy solo sería... La de Remy es la second. Y la de Ratatouille solo es la first. No. No, porque Remy siempre quiere ser... O desde el principio él quiere ser un chef, ¿no? Ajá. Entonces sería la primera esta. Ajá. La first. Y después sería second. Cuando se cocina. Esta ya sería second. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Ok. Ah, ya vamos a acabar. Ya nada más nos falta esta. Finding Nemo. Finding Nemo. De Nego. Ok, muy bien. Maestro. Les voy a explicar las imágenes. Ok. En esta imagen dice... Merlin and Dory traveled with tortoise. Merlin... ¿Buscan a Nemo? Ajá. Chivitas. Chivitas. Ahora esta dice... Merlin y Dory viajaron con las tortugas. Esta dice... Merlin lost his son Nemo. Merlin perdió a su hijo Nemo. Luego esta... Merlin perdió a su hijo Nemo. ¿Y cómo digo primero en inglés? First. First. Muy bien, first. Luego esta dice... Dory spoke with whales. Dory habla con las ballenas. ¿Y la última? Dice... Sería Dory found Nemo. Dory found Nemo. Dory encontró Nemo. Ok. Entonces... Esa es la segunda. La segunda, la segunda. ¿Cuál sería la segunda? Cuando Dory encuentra Nemo. Cuando Dory encuentra Nemo es la segunda, ¿seguros? No. Cuando Dory... Cuando Dory encuentra Nemo ahí juntos ellos. Eso es cuando se conoce. Ah, pero... Pero acuérdense... Acuérdense que Dory encuentra Nemo... Ya al final de la película. De hecho, Merlin piensa que lo aplastaron los otros peces. Acuérdense de eso. Sí. Dory... La segunda es cuando Dory encuentra al papá de Nemo. Ok, pero... Pasa algo más. Dory, la bella en Houston. Exactamente. ¿La... ¿Cuál sería esta? Secon. Secon. Y la de los tiburones donde están casi a comer los tiburones. Sería la tercera. Sería la tercera. Ah, bueno, pero... Ese no es un tiburón. Esa es una ballena. Es una ballena. Ajá. Que los llevan directo a la ballena. Entra Nemo. Y entonces ahora sí. Esta que va a ser. El consultorio del doctor para que lo saquen en bolsas. Hacen un plan para que rueden con las bolsas. Y están ensuciando la pecera para que los metan en bolsas y rueden al mar. Ajá. Exactamente. Por eso es que Dory encuentra Nemo la última. Porque es cuando Nemo logra escapar por el... ¿Cómo se llama? La tubería. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Entonces vamos a comprobar nuestras respuestas. Vamos a darle en terminado. Yo las que tengo muchas dudas de la era del hielo. Vamos a ver. Ok. Y yo también. No. Yo tengo la duda de Nemo. En Nemo todas están bien. Todas están de color verde. Ok. Luego en Ratatouille todas están de color verde. En Despicable Me todas están de color verde. Ok. Miren. En la era del hielo todas están de color verde. Y en Toy Story todas están de color verde. Ten out of ten. Cómprale maestro. Sacamos un diez. Sacaron diez. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Efectivamente sacaron un diez. Ok. Entonces ya vimos unas de las formas en que puedo ocupar los números ordinales. Puedo ordenar escenas de una película. Puedo ordenar como quiero que me entreguen mi comida. Si. Porque por ejemplo pues fuimos ordenando las bolitas de nieve. Si. Pero del sabor que nosotros íbamos queriendo que aparecieran. Entonces cuando yo puedo ordenar algo. Por ejemplo llego y ordeno un helado. Le puedo decir si es de dos sabores. Puedo decir First Vanilla. Vanilla. Que es vainilla. Second Chocolate. O al revés. First Chocolate. Second Vanilla. Ok. Todo depende de nuestros gustos. A lo mejor no les gusta el chocolate. No les gusta la vainilla. Les gusta otro tipo de helado. Pero acuerden siempre de decir el número en el que ustedes quieren. Las cosas. Por ejemplo. First. Third. Fourth. Fifth. Antes de ver otro uso. De los números ordinales. Y demostrarles como va a ser su ejercicio. Que va a estar el viernes. Vamos a pasar lista. Otra forma que tenemos para utilizar lo que son los números ordinales. Es esta que les voy a presentar en estos momentos. Por ejemplo. Dice Pancake Recipe. ¿Qué será eso de Pancake Recipe? ¿Cómo preparar? Unas instrucciones para hacer panqueques. 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 Muy bien. Exactamente. Es una receta para hacer panqueques. Muy bien. La palabra panqueques. Pues sí. Es la forma en la traducción de pancake. Aunque nosotros les digamos hot cakes. Ingredientes. Un huevo. Una harina. Ajá. Milk. ¿Qué es milk? Miel. No. Milk es. Sal. Se toma. Azúcar. Azúcar. Leche. Leche. Bien. Ajá. Sal, azúcar. ¿Y qué creemos que era? ¿Boder, Alison? ¿Alison? Sal. No. Ese es salt. ¿Boder? Ok. La palabra butter. A lo mejor no la habían escuchado. Esta palabra butter. Significa mantequilla. ¿Ok? Entonces, butter es mantequilla. Alison nos hizo favor de decir todas las demás. Que les dijo bien. Huevo. Harina. Leche. Mantequilla. Sal. Y azúcar. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Vean cómo estoy utilizando los números ordinales. Dice, first, put a cup of flour in a bowl. Add salt and sugar. Ok. Vean. First. Primero, pongan una taza de harina en un bowl. Agreguen sal y azúcar. Sal es muy poquita. Hay veces que gente, hay veces que ni siquiera le agregamos sal. Ok. Entonces, ahí está. Vean. Luego dice, second, add an egg and a cup of milk. Segundo, agrega un huevo y una taza de leche. Ok. ¿Ven cómo estoy utilizando los números ordinales para llevar el orden de la receta? Después va a aparecer, third, put the butter in a pan. Ok. La palabra pan, esta palabra pan, no significa... En el sartén. En el sartén. En el sartén, exactamente. No significa pan de comer. Tercero, pon la mantequilla en el sartén. Pon la mantequilla en el sartén. Muy bien, Alison. Exactamente. La palabra pan significa sartén. Ok. Luego, dice, for, add the mixture. Mande, Jade. Miren, este escadito. Está bien chido. Está bien chido. Sí, sí, los vi ese ratito que me dijiste cuando estábamos pasando la lista. Ok. Fourth, es esto de add the mixture. O sea, que agregues toda la mezcla que hiciste. Puedes al sartén, ¿no? Luego, fifth, toast the pancake. Avienta el pancake. O sea, hay que voltearlo. Y lo lances. Ajá, exactamente, que lo lances. Y sixth, dice, eat the pancake. Disfruta tus panqueques sexto. Exactamente. Sexto, comete los panqueques. Muy bien. ¿Sale? Entonces, este es otro uso que tenemos de los números ordinales. ¿Ok? Este es otro uso que tenemos. Dentro de una receta, ordenar los pasos de la receta para que tengan sentido. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora. Esto es un spoiler de su tarea que les voy a dejar. De su trabajo. Y dice, planets and ordinal numbers. Dice... ¿Tenemos que ordenar los planetas? Ajá, pero por ejemplo, aquí al principio dice, write the planets. O sea, que escribas los nombres de los planetas. A lo mejor no se saben los nombres de los planetas, no se preocupen de eso. Yo se los voy a dejar agregados ahí. ¿Ok? Entonces, nuestro sistema solar está conformado por un sol y ocho planetas. En este caso, el sol se dice sun. ¿Ok? Sun es el sol. Ahora, también tenemos otro, el primer planeta que es... Mercurio, Mercurí. 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 Mercurio. Muy bien. El segundo planeta, ¿cuál es? Venus. 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 De hecho, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Se dice Venus. Venus, pero se escribe igual. ¿Ok? ¿El tercer planeta? La Tierra. Que es Earth. Tierra. Ok. Earth. Marte. Que sería Mars. Júpiter. Mars. Júpiter se escribe igual, pero se pronuncia... Se pronuncia Jupiter. ¿Ok? Jupiter. Saturno. Que es Saturn. Ok. Saturno. Urano. Que es Uranus. Y Neptuno. Que es Neptune. Ok. Entonces, esto yo se los voy a dejar así en el blog y en el Classroom. Estas imágenes así se las voy a dejar. Ok. Para que ustedes sepan qué planeta es cuál. Ok. Ahora, esto es su ejercicio que tienen que hacer. En la primer parte del ejercicio, ¿se acuerdan cómo estuvimos haciendo la clase pasada? Donde decía el día de la semana, este, domingo es el... Y le poníamos séptimo día de la semana. Ahí sería como, ¿el Sol es del primer planeta? No, el Sol no. El Sol es una estrella. Ah, no. El primer planeta, ¿cuál sería? Sería Mercury. Marte. Es el segundo planeta de Sol. Ok, vamos a ver. ¿El segundo planeta es Marte? No. A ver, fíjense. Aquí dice, Saturn is the planet from the sun. ¿Qué número es Saturno? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Cuál sería el número uno? El sexto. ¿El sexto que sería en inglés? Sext. Sext. Muy bien, muy bien, Jaden. Muy bien, sext. Ok. Y así le vamos a hacer en todos estos, ¿ok? Mercurio sería second. No. ¿Mercurio es el...? ¿Cuál es? Aquí. Aquí. El primero, maestro. El first. El primero. Acuérdense, el Sol es una estrella. El Sol no lo contamos porque es una estrella, ¿ok? Entonces, el primer planeta es Mercury. First. Mercury. Ok. Ahora, ya que te hayamos terminado esto, vamos a hacer el de abajo. ¿Qué está más sencilla? Tenemos que poner los planetas al número en que van. Exactamente, Alison. Muy bien. Por ejemplo, este chiquitito que está aquí es Mercury. Y ya les dije que Mercury, ¿cuál es? El first. Entonces, con una línea, uno Mercury y el first. ¿Ok? Y así le voy a hacer con todos los demás. ¿Ok? La parte difícil es esta de acá. La parte fácil es esta de acá. ¿Sale? Entonces, eso sería lo que es su ejercicio. Que, como bien saben, se los voy a dejar el viernes en el blog y en el Classroom. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Como cada semana. All we remember. Por favor, Sarai. ¿Puedo decir la segunda, maestro? ¿Qué puedo decir la tercera? Sarai, por favor. ¿Qué es tu manos? Lávense las manos, por favor, Emanuel, la segunda. Wear a face mask. Muy bien. Y... Jadem. ¿Qué es tu... ¿Qué es tu zona de distancia? ¿Qué es tu zona de distancia? ¿Qué es tu zona de distancia? Muy bien. El que tengo como Carla Rojas, este, Chaparro. No. ¿Alguna otra que quieras agregar en español? ¿Alguna otra recomendación que quieras arreglar en español? Estoy pensando mucho. Come frutas y verduras. Ah, eso. Maestro, lo oímos. Ok, muy bien. Entonces, pues eso sería todo por nuestra... Eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Cuídense mucho y el viernes está su actividad. Salud.